Por aquí pasan jóvenes que se graduan, otros regresados, otros nuevos, en fin, pero como aquí el caballero que tiene apenas dos meses, ya toca el titico y el martillo, en fin, entonces le damos oportunidad a todos los estudiantes para que se formen y, bueno, básicamente lo que interpretamos es música popular afrocaribre, afroartillana, afrolatina o salsa, como se conoce ahora. Entonces, nuestro repertorio está basado en los numeritos clásicos de la salsa, aquí van a haber solos, descargas. Bueno, un aplauso especial que suele para el restaurante Rodríguez, la Universidad Santa Tomás, en el escenario del cuarto festival Universidad Pedagógica Nacional, la Toto Fund. Un, dos, tres, cuatro. Sal, dos, tres, cuatro. Por aquí. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a dar aquí un sabor ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 para los tiros, para los cuatro, para los cuatro, para los cuatro, para los cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!